Con un ocho veinte c, de un ocho veinte a libretas De libretas a kilitos, y ahora toneladas gruesas En securias y me apodan, y les hablo con la neta Nacido en Guadalajara, soy de sangre jalisciense En el salto yo me he creado, orgulloso y de mis jefes Porque les saco sus jales, moviéndoles puros fletes Mis clientes a mi me aprecian, mi producto es de lo bueno Lo deja volando arriba, y muy bien les quita el sueño Puro hielito lavado, que responde como un trueno Y ahí le va compadre Martínez, y vámonos conmelo Guadalajara A veces en la Cherokee, me la paso sin dormir También en un H&N, depende a donde hay que ir A veces acompañado, pero siempre estando al mil Ratas de la sociedad, existen por todos lados Nomás andan tras del queso, para restar al pesado Pero lo que ellos no saben, es que tengo muy buen clavo Adiós todos mis amigos, adiós mi rancho adorado Y por todo entre yo a verte, para seguir cosechando A mis hijos que los quiero, y los estoy extrañando A mis hijos que los quiero, y losинки a todos lados Y son 아이디าน, y las adoraciones Los huevos que no dicen, me la afecta